El peso adelante, de atrás Venga, que ya casi estás ¿Dónde está Laura? A ver, Cris, no, eh, ¡Cristina! No me lo puedo creer Pero, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Venga, como antes ¿Qué haces, coño? Quiero llegar a plano Está plano La madre que me parió No, deja de grabar Lo he hecho bien y no me has grabado No lo has hecho bien Cristina Me da vergüenza Venga, nena, si esto es plano No seas tonta ¿Pero a dónde vas a ir? No me lo puedo ni creer No me lo puedo ni creer En fin No me lo pongo Tipo